Hola, mi nombre es Ignacio Ordóñez, soy diseñador industrial de pescador con mosca y bueno, he desarrollado un sistema de freno diferente, o bastante diferente a lo que son los tradicionales drills de pescador con mosca, los frenos que se usan y básicamente cambio la estructura del drill y por consecuencia, cómo funciona y dónde se posiciona el freno logrando hasta tres veces la superficie de frenado y la potencia de frenado un fin esto surge de que la pesca con mosca, de alguna manera y todas las pescas están yendo a lugares cada vez más exigentes en tamaño de peces y en robustez de la pesca dándole al drill de alguna manera o al pescador una herramienta bastante más fuerte, ¿no? así que bueno, este es el invento este es uno de los primeros prototipos funcionales la característica principal es que el freno, en vez de ser una, imaginemos una monedita de 25 centavos el freno de este drill, se encuentra dentro de este espesor todo el perímetro por el ancho entonces, imaginemos cuantas moneditas de 25 centavos centrales hay adentro y el funcionamiento es básicamente el de una zapata trasladado al drill o sea, hay un aro abierto que por medio de una cuña se expande comprimiendo la pared de un rodillo y haciendo el lanzamiento para el peso, supecial, el frenado bueno... 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 gracias 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 gracias